Si supieras lo triste que es estar lejos de ti, si no fuera el recuerdo yo quisiera morir. Pero yo sé que me quieres, tú sabes que yo te quiero, y para toda la vida juntos viviré. Hoy que lejos te encuentras, hoy que lejos te vienes, si no fuera el recuerdo yo quisiera morir. Ronto estaré yo a tu lado, donde a ti te he besado, y para toda la vida juntos viviré. Sé que me pasa, cuando te pienso, me vienen los talles, quiero tenerte, tenerte bien cerca, oír de tus labios que me quieres tú. Sé que me pasa, cuando te pienso, me vienen los talles, quiero tenerte, tenerte bien cerca, oír de tus labios que me quieres tú. Pero yo sé que me quieres, tú sabes que yo te quiero, y para toda la vida juntos viviré. Sé que me pasa, cuando te pienso, me vienen los talles, quiero tenerte, tenerte bien cerca, oír de tus labios que me quieres tú. Si supieras lo triste que es estar lejos de ti. Sé que me pasa, cuando te pienso, me vienen los talles, quiero tenerte, tenerte bien cerca, oír de tus labios que me quieres tú. Gracias. Gracias.